... Yo te diría una cosa... Yo te lo haría al revés, mirá. Si vos tenés tanto vínculo... Si vos tenés mucho vínculo conmigo, y sos fiscal, tenés que escucharte porque... Porque debes estar parecido a mí, entonces estás incluido a la hora de resolver. Claro. ¿Entendés? A mí me parece que lo que ustedes están mostrando es de un valor incalculable y que nosotros tenemos que tratarlo con mucha seriedad. Mucha seriedad técnica. Entiendan bien, ¿eh? Yo estoy hablando de derecho. Porque hoy no estoy hablando de política. Estoy hablando de derecho. Claramente, acá el derecho se mezcló con la política y el derecho se puso al servicio de una acción política. Pero yo lo que pretendo es que jurídicamente se revise todo esto que pasó. Porque es realmente siniestro en términos institucionales. Es realmente siniestro. Y si no lo entendemos, yo cuando hablo de la necesidad de revisar esto y me dicen, ah, lo único que quiere es que a Cristina no la condenen, miren, Cristina no me necesita a mí. Porque Cristina es inocente y finalmente su inocencia la va a aprobar. Lo que insisto no vuelve a pasar nunca más en la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!